Nos vamos a Huancayo, donde nuestros corresponsales de esta ciudad nos cuentan cómo se divirtieron en el carnaval. ¡Veamos la nota! Nos encontramos aquí en Huancayo para mostrarles lo que es el carnaval de mi tierra. ¡Ahora a divertirnos! Más de 200 delegaciones lucieron este año en el Niño Carnavalo, vestimentas, tradiciones y costumbres de diferentes lugares del Perú, entre las cuales los niños, niñas y adolescentes también participan. Yo que íbamos a vivir aquí ya con nueve años y me gusta a los carnavales. Me gusta cuando me moja, cuando me chan betún, harina, lo que sea. Los que más me gustan son los no. Las pistas, los tatados, las pistas, los torteros. Yo me llamo Blaiver y a mí me gustan los carnavales. Así, así a lo grande. Y se siente una gran emoción porque vives la alegría de los carnavales, junto con la alegría de todos mis compañeros que le damos ánimos más grandes. El festejo típico se volvió a vivir desde temprano. Miles de personas salieron a lanzar agua con baldes, ollas y cuantos recipientes encontraron. También pedimos que se respetan a las personas que no están jugando en los carnavales. Yo les diría que jueguen, que participen de los carnavales, pero no con la putez que tienen alguna, sino concientizándonos de cómo es. Bueno, amigos de Nato, eso ha sido todo por hoy. Hasta que nos quedemos de resfriado. Adiós. Si quieres ver más videos que nos envía nuestros corresponsales de diversas partes del país, entra a nuestra página web que aparece en nuestras pantallas o en nuestro Facebook puedes dejar tus comentarios y sugerencias que serán bien recibidas. ¡Gracias!